Y hoy nos hemos desplazado hasta el municipio de Roa, donde vamos a poner ya el broche final a estos carnavales 2023 con una chocolatada con churros, también con la tradicional entrega de premios del concurso y ya con el entierro de la sardina para despedir estos carnavales 2023. Y yo me he venido aquí detrás, que huele, que alimenta, ¿verdad Isabel? Sí, sí. Lo hemos hecho con mucho agrado para todo el pueblo y todos los vecinos y todos los que quieran venir a disfrutarlo. En la Asociación de Amas de Casa en Roa siempre estáis en un montón de actividades, participáis a todo lo que os llaman. Sí, sí. La verdad es que a todo nos prestamos. En la caldereta, después de... Bueno, primero en las amas de casa estamos en... En la caldereta, en Santa Vida, en las sopas de ajo, sí, sí. ¿Cómo os distribuís? ¿Cuántas sois más o menos en el día de hoy? No estáis todas, entiendo, de la Asociación. Pues mira, estamos las de la Junta. La presidenta está recién operada de cataratas y le hemos dicho ten cuidadito y demás, pero sí, estamos las diez de la Junta y siempre que pedimos ayuda siempre la tenemos, siempre colaboran con nosotros. ¿Qué tal os lo pasasteis hace poco en Santa Aguera, que al final también es un día vuestro? Uy, lo pasamos muy bien. Hacemos un homenaje a una de las personas más mayores del pueblo y luego ya tenemos misa, vermut, comemos todas... No es que sea comida, pero nadie se va a comer a casa, porque ponemos tantas cosas para picar, tipo aperitivo, pero es con de convivencia total, sí. Y luego les gusta mucho, tenemos un grupo de teatro y varietes, que son de lo bueno a lo mejor, la gente lo pasa muy bien. ¿Que de hecho todavía seguís teniendo en el centro cívico alguna actuación? Pues acabamos de hacer lo de Santa Aguera y ahora enseguida empezamos que si algún viaje de teatro, haber alguna obra de teatro o algún musical, ya estamos tras de ello. ¿Que nos aburrís entonces? No, no nos aburrimos. Y luego pues siempre procuramos tener alguna charla para que... Oye, todos los meses nos reunimos, hacemos un café-coloquio y entonces se pide también ideas, que la gente diga, ay, pues quiero hacer restauración o, ah, pues mira, sí que estaría bien o tal. Y a todo lo que nos digan, nos animamos y animamos a que vayan también la gente. También, ¿cómo se pueden meter a ser socias o estar dentro de la asociación de amas de casa? Pues mira, cualquiera, o bien porque digamos, animamos a alguien, oye, ¿por qué no te haces de la asociación de amas de casa? O bien porque vengan ellas a nosotros, ven que lo pasamos tan bien, que de una forma u otra pues se puede apuntar. Lo que pasa es que queremos que venga más gente joven, porque claro, el hecho de decir estoy trabajando, sí, pero luego lo hacemos por los fines de semana, el este, la... ¿Hay sitio para todos? Sí, 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 ahí caben todos, todos. Y nos llevamos muy bien, muy bien. Pues Isabel, al olor de este buen chocolate que nos habéis preparado, vamos a dejarles a los tres espectadores con este día ya para cerrar los carnavales y poner el broche final. Pues sí, sí, ¿lo habéis probado? No, ahora nos vamos a coger un vasito y lo probamos. No tenéis que iros sin probarlo. Pues muchas gracias. A vosotros, gracias. Bueno, pasamos a la entrega de premios de categoría individual. Primer premio, Frozen. Segundo premio de categoría individual, Sara la Mosquetera. ¡Sara la Mosquetera! Grupos de dos a cinco componentes. Primer premio, Bienvenidos al Polo Norte. La suerte está echada. Grupos de más de seis componentes. Primer premio, Felicienta. Y segundo premio, Aparta, que soy de Roa. Bueno, ahora vamos a proceder a quemar a la sardina para acabar el carnaval. ¿Os parece? No, 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 no. No, 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 no. La suerte está en la sardina. No, 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 no. La suerte está en el bar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!